Bueno, no estoy grabando, es que estoy como borré todo, estoy ajustando todo otra vez. Vale, yo estoy usando la versión Quest, supuestamente. Pues o sea, la de Oculus, ¿no? No por SteamVR, sino por Oculus VR. Ah, ok. Déjame cambiar nomás mi mira, que esta me está dando problemitas. No. Tengo una holo y tengo una lateral y una de 12x, creo que es. Es que yo, para cargar, o sea, ya ves que al arma que traigo le cortas arriba. Me estorba para cortarle. A ver, así me voy a ir, a ver que te jala. ¿Listo? ¿Listo, Guto? Listo, yo ya estoy listo, verde. Ok, va a ser... Evac. ¿Ya calaste todos los mapas o no? No. ¿No has calado ni uno o sí? Los clásicos sí, estos no. O estos no. Ayer estuve un buen rato, pero estos no. Este, este me gustó. Por este mapa que vi en el Inter, por eso bajé todo esto otra vez. Por este mapa en específico. No, te ves bien. A ver, fíjate que estoy grabando. No, sí se ve bien pasadísimo. No, 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 no. Ya. Ah, ¿qué tal, man? Oh, esa arma se ve chida. Tres la arma así cruzada así del lado, la, no, la pistola, la secundaria. Ah, ok. La traes atravesada en el pecho así. Yo creo que yo la traigo acá en el Hof. No, pero, a vos también te sale ahí porque yo también la tengo acá. No, 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 no. Hijos de su madre, enfrente. Enfrente, a las 12. Listo. Ahí está, además. ¿Qué es más? Cuatro, eran cuatro, eran cuatro, se regresaron. Sí, ya. Tumbaron, ok, güey. Dos por arriba. Qué raro. Queda más gente. Están escondidos. Tres abajo, recargando. Tres abajo. Eh, tiré el magazín bueno, espérate. Este no es. Este sí es. Miren. No los veo, no los veo, no los veo. Cubre el lado izquierdo. Ok, yo tengo la izquierda. Ok, no. Ay, joder, madre ahí mismo. Uno, uno menos, uno menos. Me estoy desangrando. No, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Joder, su madre. Me mató. Ahí está. Derecha, derecha. Te va a dar la vuelta para la derecha. Es que quedamos muy a la vista. No, y le subí a veterano. Le voy a bajar a experiencia para ver el mapa. ¿No? Vale. Nomás para verlo, porque... ¿O quieres que le suba? No, 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 está bueno, está bueno. Como quiere una experiencia tan difícil como son infinitos. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ¿y cuánto tiempo toca esperar? No sé, pues es a que llegue el helicóptero y quiera buscarlo. No, este mapa está pasado, man. Siento como muy... Sí. Muy real. Como si si anduviéramos en las calles. Ok, vengo atrás de ti. Yo tengo la derecha, estoy viendo la derecha. ¿Cómo voy a cubrir mi carro? Fondo. Bien. Tengo fondo, pero limpio. Lo malo es que no sabemos a dónde va a llegar el helicóptero, ¿cierto? No. Solamente cuando se acabe el tiempo. Vamos, vamos. Por voltear a ver el avión me tiro. ¡Uy! ¡Carajo! ¡Qué letales están, man! Se mueven bien. Ah, sí, no, no. Y eso que le bajé, ¿eh? Claro, para combate urbano estamos re mal equipados, a ver. Sí, ¿sabes qué? También voy a cambiar de arma para mí. Voy a llevar esta. No, yo tengo una... Yo tengo una mira que no... No es... Que necesitemos en este mapa. Yo voy a llevar holográfica. Esa. Sí, holográfica sencillita. Ajá, y le voy a poner... ¿Y qué le puedo poner? No, pues yo creo así. Ah. ¿Le puedo poner mi armadura? Sí, yo traigo armadura, pero hay una más difícil o qué. Body armor. Pues, no sé. Hay drones. No, no. Sí. Sí. Night Vision, Extra Strange, Flash. No, pues sí. Listo. Ah, sí me la llevo. Me sobraron. Me sobraron cinco puntos, pero ya. Tenemos que buscar, es un sitio que lo queremos también serrados como este. Ay, yo ya escuché pasar... Escuché pasar un avión. En cuanto volteé al cielo para ver si frecía el avión, salieron a dispararme. No, se oyó el ruido. Sí. Se oyó el ruido cuando estábamos platicando. En cuanto me asome fue cuando nos dispararon. Tengo el fondo. Al fondo de los autobuses blanco, limpio. Híjoles, aquí. Correcto. Ok, sí. Aquí es donde salen siempre de ahí. Uy, es que este es un... Ok. Pues vamos a limpiar. Es que esta tiene la mira más arriba. Ay, ¿de dónde, de dónde, de dónde? Frente. Vamos por ahí. Por la derecha, por la derecha. Ok, ok. Vamos. Me voy a pasar al homer. Me bajaron, men. Estoy al lado del homer. Hijo de su madre. Urbano está tenaz, men. No, manches. ¿Cuál? ¿Qué mapa quieres? No, no, men. Sorpréndeme. Oh, men. ¿Cómo le cambia aquí a los... A los custom? No, che. Atrás. Hacia allá atrás. ¿No? No me da la opción para cambiarle a los... Subway, Abandonado, Cargo. Estos son todos los... Eso. No sé. Pues Cargo no, que no sea tan claustrofóbico. Oh, si hay Orbital, hay Memorial. Seastorn. Uno nocturno. Probemos uno nocturno. El Seastorn creo que es el único que me da de noche. Eso. Sí, para usar el Night Vision y el no sé de eso. De Cayetano. Creo que el Seastorn. Déjalo de ese. Como quieras, son tres rounds. Si no, pues lo cambiamos. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Le voy a bajar uno. Ay, no. Ya en Rocky ya da vergüenza. No, una experiencia. Ya no lo puedo bajar más. Vale, vale. Sí, no, no, no. Ya que no hay Rocky. Sí, hay, pero ya no estamos para Rocky. Sí, no, ya nada. Tapate, sí. No hay. Ok. Saliendo es creo de noche afuera. O atardecer algo así era. No, así está oscuro. Esto tiene muchos Checa los techos Hay escaleras Si agarramos un high ground Aquí van a salir de donde quieran Estamos siendo muy cuidadosos Oye este mapa ¿Ya habías jugado este mapa o no? No, no, no Está muy bonito Déjame voy para arriba Aquí está Vamos rodeando Por donde subimos Por donde subimos Bien Yo tengo la escalera por donde subimos Recargando Dale, dale, dale ¿Cómo se hace? No puedo recargar Este Con ¿Qué era? Con B Algo así Ay no manches Avienta una granada Para abajo Ahí tienes como 5 Ahí abajito Donde está exactamente Bien buena Los flashaste Bien, bien, bien Ay, hijos de su madre Es que ahí están Ya no traes Tenta Me muero Me morí No Maldes dios Está buena Esa granada No Maldes dios Maldes dios No me alcanzo a revivir Vamos a verlo No En vivo No puedo coger esto Ahí está Ahí está Ahí arriba Dejame correr ¿De dónde? Te mataste Sí Ven Espérate porque no puedo recargar En el modo Modo Quest No sé cómo soltar el magazine Era con A o con B, ¿no? No, es que no me deja Porque yo intenté todos los botones Y todo Ah, ok Espérate, me pongo en modo Steam O sea, entro pero en modo Steam Ok, está bien Yo vuelvo Ya está A ver, déjame otro upload Con lo que regresa Es que está bien Más bien déjame arreglo esta El graphic for prep Esto está bien Aquí traigo A la secundaria ¿Qué tal? Voy a poner el laser ¿Qué pasa? Flashlight me sobra uno, lo pongo flashlight ok ahora si use todos aunque traigo flashlight traigo laser mira en este traigo laser bien supresor no asi me gusto para esto para lo otro se lo voy a quitar bien me mato me mato el pinche de tu bater en esa vía hasta lo voy a decir listo ve si como fue acá aquí estoy estaba viendo ya arregle mi arma y todo le puse flashlight laser pero me voltee para atrás y aquí me sale un mensaje en rojo y te fuiste asesinado cobardemente con una navaja por la espalda por butufato en vez de revivirme me navajeaste no men lo siento ahí está grabado mira ahí está grabado caray no que muero soy ruido está bien nada más que dije caray porque me desangré tan rápido pues si yo estaba respirando bien si es que le dije pero que paso que loco bueno ahora si ya ya está lista tu arma vamos vamos a mí me sobraban puntos le puse un laser y le puse un flashlight también no yo tengo nomás la mira lateral y la la holo ok y con la pistola por si las moscas ok es que la pistola si que me ha salvado últimamente como se prende el flashlight o este es el laser como se prende el flashlight ahora sí sale el magazine y todo ah está de este lado bueno uy pensé que eran enemigos allá bueno busquemos cobertura maestro bien 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 ponde para arriba que te gusta high ground o si vamos bien voy contigo voy atrás de ti uy este mapa está bien grande me gusta al frente al frente dos 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 ok ok oigo gente atrás también aquí están adentro adentro en el cuarto a un lado de nosotros en el cuarto a un lado de nosotros ahí adentro ahí míralos allá 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 ok sí tenemos gente abajo dando vueltas cuidado acá también ok cuidado abajo tenemos gente abajo y enfrente ok subamos más subamos más ok uy cuidado de allá donde le tiraste se están tirando contacto uno menos bien tengo la espalda cuido la espalda vale yo igual tú cuidas allá yo tengo este lado limpio abajo oigo gente abajo de nosotros eh dando vueltas como que quieran encontrarnos bien voy atrás de ti allá hay magazines y ocupas eh vale oigo gente de un lado abajo de nosotros están están abajo abajo o arriba los oigo pero aquí tenemos gente abajo al frente dos si ya los de esos de abajo no sé si están buscando forma de como subir uy de donde de donde de donde como de la izquierda donde salió ese tiro aquí están abajo izquierda atrás de los tanques atrás 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 de donde llegamos donde llegamos cuidado nos están flanqueando por donde entramos está bien dónde va el chopper está cargando es para acá arriba vente oh era con zipline bueno oye también inteligentes estas porquerías si men se ve la vuelta que se dieron no hombre es que llegaron por atrás una flanqueada bien fea no me acordaba de qué lado tenía que cortar esta arma no la encontraba le metí el magazín pero no la podía cortar con tanto attachment que le puse no veía dónde estaba claro va a tunear si ay 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 bueno a ver revisa cómo es sacar el magazín no si ya sé si todo bien ya 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 sé es que se cortaba de este lado era y como traía la otra que se cortaba aquí atrás esta mirita me estaba confundiendo pero ya estoy listo vámonos bien va atrás de ti vámonos vámonos el láser si está bien para no llevar la mira puesta voy viendo dónde voy apuntando mire este mapa está muy bien hecho si esto es como una estación petrolera si el que haya hecho este mapa si se pulió muy bien hecho bien detallado los contenedores y todo ahí hay humo blanco ahí está el otro está aquí atrás el contenedor rojo aquí mismo por aquí anda el otro me mató me mató ahí está ahí está la izquierda derecha perdón derecha contenedor verde así como ibas ahí viene de regreso viene de regreso está atrás de este ahí ahí como vas está otro al otro al otro al otro al otro vienen más vienen más los hago bien atrás dos carga bien atrás atrás que pero que pero si que buenazo están así me gustan inteligentes para no aburrirnos y ya está el rosti ese es el de call of duty no sé si conozcas ese mapa sí 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 está la está el hotel está doc de de los nuevos pueblos hasta no se llama dry room está queimar state si uno de desierto mansión para que los crees dejar cual tiene buena no no tengo ni idea este se ve buenazo como tipo el que estábamos jugando a ver de más docs ok oye matón ajá tú has jugado en rocket league ajá 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 hay una versión ahorita que va a salir uno para viar similar ajá ajá está bueno no no es viados o sea máximo dos contra dos pues no pero está re bueno está divertido y va a ser free to play ahorita ahorita lo que es como una beta no sé si abierta pero yo tengo digamos acceso a ese juego pero está bien chistoso ajá el que estaba buscando la beta es el nuevo que va a salir en diciembre primero si lo has visto el que es se ha jugado rainbow six cual si 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 es uno para viar que están haciendo desde cero que dicen que va a ser que va a reemplazar este según se llama la operación es la misma operación es la misma operación que usar el nombre es de la operación que usaron cuando mataron a bin laden se llama bueno ni idea no me acuerdo pero está muy bueno eso es como de infiltración o sea somos como antiterroristas o sea hacen hostiches agarran rehenes y tenemos que entrar a rescatarlos la inteligencia es la inteligencia es bien buena que según se esconden hasta abajo de la mesa de la cama y eso para emboscarte entonces tú cuando juegas un mapa y si nos matan el mapa ya no es el mismo o sea para que no digas aquí me va a salir no se regenera el mapa cambia los los la forma de los cuartos y todo a proceduales que se llama algo así no se llama bueno si es bueno es una forma en que se generan los mapas no ah si 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 pero los gráficamente se ve que está muy bueno si al rato lo checas ahí lo tengo en mi wish list si ahí lo puse sale en diciembre primero este mapa se veía buenón eh en una pinta y hasta ahorita era estamos en evacuación no? si era los gráficos era la camionetita por eso me matan por estar viendo si me busco todo es que me emociono cuando veo un buen paso así de bonito el soldado si si pero que pasa señor bueno me voy para acá aquí me voy a poner para donde vamos a ir uy 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 de donde de donde de donde no hombre ese se tiró con ojo dime Ahí voy, ahí voy ¿Dónde? Vamos para arriba Uy, uy, aquí enfrente Vamos a cruzar Recargando, espérame De tu lado, cuida de tu lado, yo tengo el otro lado Cuida de tu lado, yo tengo el otro Yo voy a estar viendo tu otro contra y atrás Vale Hijos de su madre, qué buenos son Uy, ¿dónde fuiste tú? Ya, limpio Hijos de su madre, se me dio muy feo ¿Vienen de mi lado? Limpio Déjame agacho para darles menos blanco 50 50 segundos Pues ya aquí aguantamos No nos van a matar Ahora voy a ver dónde viene, a ver si el chopper no llega muy lejos Son dos, son dos No traigo balas Recargando Correte, 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 correte El helicóptero Ahí vienen, por tu lado, por tu lado, por tu lado Tres, tres, tres Limpio Al fondo, al fondo, sigamos, a la derecha, a la derecha El helicóptero a la derecha Derecha, justo, justo El helicóptero viene a la derecha De nosotros A la derecha Entra por esa casa, a la derecha, aquí entra, aquí entra Voy detrás de ti, ahí pasó uno Cuidado Cuidado con tu amigo Chinga Ah, qué bonito, qué bonito Así da gusto morir Justo en el último momento Sí No, y el de atrás, si viste que no se alcanzó a ventar granada, ¿todavía? ¿Estaba vivo? Sí, pobre Todavía se dio la vuelta y aventó granada Como diciendo, por si no se llenaron Bueno, ¿qué buscamos? ¿Qué? ¿Allá? Sí, donde sea, pero ya aquí no me gustó encerrarme, estuvo muy feo Llegan por todos lados Ahí vengo atrás de ti No se puede Bien, me cruzo para acá Aquí, al lado Derecha, derecha A un lado donde entramos Nos están dando la vuelta Yo cubro atrás, tú cubro adelante Ahí anda uno, por tu lado, por tu lado Espérame, el otro Acá hay un otro Falta uno Acá está Hay dos, tres Limpio Limpio, movámonos Aguanta Tiro granada, tiro granada Vienen por tu izquierda Vienen por tu izquierda ¿Te flanqueó? Sí Ahí vienen, derecha Por donde llegamos Por donde llegamos Vale Yo tengo ese atrás Me dio la vuelta No, 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 no puede ser Llegó el domicilio Me voy a llevar esta Está bueno, está bueno Sí, está bueno Me voy a llevar esta La confiable Sí Con esta tengo mejor puntería No sé por qué La M16 Claro Esta ya la tengo medida Esta ya la levanto Y ya prácticamente Listo compañero Vámonos Cogemos por esta Por esta misma Venga Vamos Ay Ay, me espanto Una pinche sombra Voy Acá está limpio Limpio Salgo Limpio Me voy a bajar Me voy a meter acá A este lado Por acá va a estar como bien Oigo pasos Pasos Atrás de nosotros De donde llegamos De donde llegamos Ahí van a salir Yo tengo la espalda Tengo la espalda Uy, uy, uy Limpio Voy contigo ¿Tú no oyes Los pasos Por donde nos van Dando la vuelta Sí, sí Los pasos Están ahí Enfrente de ti Voy a recargar Limpio 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 Me derribaron Matón ¿Dónde? Me he quedado Ay, desde atrás No manches Qué puntería Por la rendija Sí lo vi ya Sí, no La reja No sirve para nada No, no Una ranurita Por ahí No Bueno, pero Estuvo bueno Está un tanque Que es de noche Tanker se llama Dice que quieres Uno de noche, va Ah, pero no Sigamos mirando Así mapitas Está chévere Está uno que se llama Tanker Que es de noche Creo De los nuevos Pues Sí, pero es de los Custom, ¿no? De los normales ¿Tanker? No sé, no me acuerdo Sí, creo que es En un barco, ¿no? Sí Oh, eso es normal Entonces, ok Ok, tenemos Oh, está el que está En el video Que hice con Oh, no Aquí está uno No, que se llama Rosa Se ve como del viejo Este No, que se llama Ya me acordé, Guto Se llama Jerónimo El juego ¿Quién? El juego ¿Jerónimo? Sí A ver, yo miro acá De una vez mientras tanto A ver, sí Jerónimo Busquémoslo ¿Y es día 4? No se sabe todavía Pero sale en diciembre Pero al ratito Te checas videos En YouTube Para que veas nada más Listo, ¿no? Ya estoy acabando Listo 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 Parece el de Arizona Sí Pero aquí está muy cerquita Esto Creo que vi pasos A la derecha Ahí como vas Creo que vi pasos Lejanos Pero sí vi pasos El tanque de agua Que bien se ve Uy Uy Casi me mata Ese tipo Déjame al gacho Varios contactos Varios contactos Está bien Ok Uy Uy Espérate Uy Ahí cuida Nos están Blanqueando Me quedé sin balas Ahí está Atrás de ti ¿Estás vivo? Sí Es que te quite uno Que te iba a flanquear Cuidado, cuidado Allá En el mismo fondo De lejos, de lejos Sí Uy Caray Trae sniper Otro, otro No 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 Cuidado, mataron atrás, cuidado atrás Ya venía el helicóptero, estábamos aguantando bien ahí Si no, no está tan mal Hasta ahorita han valido la pena la descargada de mapas Si no, están buenos, están buenos Pero qué inteligente, solamente tuve que cuidar la espalda Porque si viste como le daban vuelta a la camioneta Y luego me veían a mí, se daban toda la vuelta Vamos por atrás Si, vamos Ahí camino hacia abajo Si, hay un cañoncito Pero mantengámonos arriba Ay, caray, ¿de dónde? ¿De dónde diablos? Al frente, en la subida Ay, cayó uno Buena Me bajaron Me bajaron, Utu Miércoles Bien, qué puntería tan bruta tienen estos tipos O sea, si no te cubres bien, no te perdonan Ajá Me quise asomar, ese que le estabas tirando En cuanto asamé la cabeza, me lo metió entre los ojos Che no, una porquería ¿Qué hacemos? ¿Bajamos o vamos de frente? Ay, yo creo que estaría mejor irnos abajo al cañón Bueno, en un cañoncito donde nomás vengan Vale Para que no, es que nos llegan por todos lados Vamos rápido, vamos rápido Voy atrás de ti Por aquí yo creo ¿Aca? Pues sí, ¿no? A ver cómo nos va a ver El fondo se ve limpio Hasta el puente Igual nos podemos esconder ahí en el puente No nos llegan de los dos flancos Bueno Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Pasando al puente, creo que había dos, eh Sí, vienen, vienen Oigo, arriba, arriba de ti Derecha, derecha Por acá, por acá Sí Arriba Ahí están, arriba, contigo, contigo Cuidado, ya estoy acá No No, 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 no Ahí voy, ahí voy Ahí todos acá arriba Cuidado, que va a matar Listo Estoy muriendo Voy a inyector Ya no traigo jeringas Cuidado atrás Helicóptero ¿Dónde? Vamos, vamos, vamos Volteo para atrás Voy a recargar, espérame aquí Apenas iba a recargar, man Sí, nada Hijos de su madre No, nos despacharon Este mapa Pero así como Ok, deja ver que hay Hay una granja Yo soy de rancho Yo creo que A ver, vámonos Yo creo que la granja Es lo nuestro ¿Dónde está? ¿Qué vamos con esto? Gracias. Gracias. Ahí está ya, pero no se tardó un buen. Se trabó ya cuando había acabado. Sí, me pasó lo mismo. Pero bueno, ya. Ya, ya, ya. Oh, pero severo rancho con helicóptero. Sí, 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 no, pues es que es un rancho de capo. Tanques. Sí, de Pablo Escobar. Sí. No, ese más no tenía tanques. Sí, eso es muy selvático para poner un tanque en medio de las montañas, man. Bueno, vamos, pues. Vamos. Uf, pero ya más es un helicóptero ruso, maestro. Los vamos a caer. Hasta un Mustang Cobra tiene aquí. Ah. El Mustang Cobra. De esos viejos, feos ochenteros. Sí, hay gente aquí a la izquierda. ¡Atrás, atrás! ¡En la graja roja! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Uy, uy, uy. Atrás, atrás viene por aquí. Ahí más. Vamos dando la vuelta. Sí, mierda. Ah. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para arriba. Aguas, por ahí. Ahí, ahí, ahí. Atrás del Mustang. Atrás del Mustang, atrás del Mustang. No, sí, está muy chiquito. Me quedé sin balas. ¿No dice dónde vamos a respawnear? No. No, respawneamos en el mismo lado, creo. Porque si respawneamos en el mismo lado, ¿sabes qué? ¿Con cuál se agarraban? O con este. Ah, ¿dónde salimos en el Mustang? Hubiéramos ido aquí al tanque. Ajá. De una. Vamos para allá. ¿Verdad? Al tanque o por acá. De one to move one. Sí, donde para nomás cubrir todos los flancos estos. O así. Eso, me parece esa. Yo compro esa. Aquí. Ok, entonces vamos a las camionetas. Bien. Sí. Bueno, que la fuerza nos guíe, señor. Vamos, vamos. Estuvo bien, nomás que sí. Me quedé sin balas también. Bueno, aquí fue. Salimos donde mismo, entonces es derecho. Sí. Ahí, ¿y ahora vamos a salir por acá? Por acá. Sí, 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 sí. Es cruzar de una, ¿va? De una vez. ¿Vamos o qué? Ahí voy para allá corriendo. Dale. Voy, voy, voy contigo, amigo. Esperando que no me vean. Atrás del granjero roja. De la granja roja. Contacto. Ok. Voy a cubrir a... Ahí viene, ahí. La otra granja, la otra granja. Ok, voy a cubrir de este otro lado. Sí. Detrás de la tronca blanca. Ok. Cayó. Aventaron humo atrás, quieren avanzar. Quieren avanzar por allá, sí, bien. No, menos, bueno, me va a partir el... Voy a recargar. Voy a recargar. Ahí voy, ahí voy. Espérame. Uy. ¡Los de arriba! ¡Listo! ¡Listo! ¡Está detrás del Mustang! ¡Vente, darte toda la vuelta, toda la vuelta! ¡No lo veo! Ya, uno menos. ¡Al fondo, al fondo, al fondo! Espérate que tiré mi magazine ahí contigo. ¡Aviéntamelo para acá! ¿Dónde? ¡Ese atrás, sí! ¡Aviéntalo para acá! ¡Bien, gracias! No los veo. Por acá, vienen a avanzar por la casa. Ahí atrás del Mustang, del carro azul. ¡Chingado! Lo tienes allá a la izquierda, ahí te va a salir. Enfrente de ti, enfrente de ti va a salir, ahí está. ¡Otros dos, a la derecha, 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 derecha! ¡No, maestro, juzgado! ¿Y viste dónde llegó el helicóptero? Sí. ¿Arriba de nosotros? ¡No! ¡Qué mala onda! Oye, pero fíjate. ¿Viste lo que hacen o no? ¿Dónde está? Ajá. ¿Y no nos rodean? No, sí. Estábamos aquí y yo me vine para acá porque estos tipos aventaron humo a Kira. Aventaron una granada de humo y se vinieron por acá. Y se fueron por esta. Exacto, malnacidos. Sí, hijos de su madre. No, está bueno, está bueno. Es que sí, este juego estaba en este estado tan bueno hasta que lo metieron al quest y la cagada. Sí, no, no, no. Aquí está, para pensarse, no está tan fácil. Sí, no. Es que el cop del otro sí es como medio malo. Sí, está más fácil, es más predecible. Sí. ¿La misma o qué? Sí. Y además gráficamente esto sí le da por el... Agua está en el granjero. Granero rojo, ¿no hay nadie? No. Ok. No, naranjas. Vienen del tanque, del carro, del carro blanco. Limpio. Limpio, pero no se ve bien. Me bajaron, Guto. Estoy atrás del carro, pero tienes gente por el centro y por la derecha también. Por donde te mataron los últimos la vez pasada, tienes dos ahí, cubriendo mi cuerpo. Limpio. Ah, está limpio. Correte. Ok, tenemos uno aquí enfrente. Tú cobres el área, yo cubriendo. Limpio. Bien. Voy a... Otro, 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 recargando. Dio la vuelta, dio la vuelta, dio la vuelta. ¿Dónde está? No sé, está enfrente del camión, por ti. Hijo de su madre, dio dos vueltas, dio. Qué pasado de lanza. Espérame aquí, voy a recargar. No, 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 no. Es que me tienen... Estoy tirado al piso ahora sí, literalmente. Aquí nos quedamos los dos, ¿no? Está mejor. Sí. Tú cubres el área, yo cubro este lado. Yo cubro derecha. Sí, yo tengo acá. De aquí ya no nos movemos, si no nos van a matar. ¿Cuántos magazines más tengo? Este tiene balas o no. Una que otra. Ok. Uy. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Cásame así. Bien. Están dando vuelta por el... Bueno, yo creo que tengo este lado. El chopper viene... Híjole. Vamos a ver. Ok, enfrente de nosotros. Está enfrente de nosotros el chopper, güey. No. Está enfrente de nosotros. Esperame, esperame, esperame. Déjame, pongo un magazine fresco. Esperame, esperame. Esperame. ¡Espite de nosotros. No. Ven. No. 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 oh dios mío me gustó ese mapa híjoles bueno otro mapito a ver que sorprenden los matos ahora hay varios de noche hay uno de edificios de construcción o hay una isla de noche está uno que se llama makeshift que se ve que está súper oscuro vamos a ver vamos a ir a y 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 Espérame, ay! Donde está el humo? Espérame Espérame Espérame, espérame, que esto no se queda así Espérame, le pongo un Voy a poner un laser Me sobra, le voy a poner una luz Pero es que el laser nos delata, man ¿Oh sí? ¿Flashlight? Sí, ese sí funciona, ese sí, yo tengo Una granada nomás Bueno, le voy a poner el laser, como quiera No lo prendo Vale, tengo una flashlight, ahora sí Listo Yo tengo flashlight, laser y forker Y déjale, pongo Y no mataste ni uno, man No Esos de abajo me Me paniqué, le voy a poner laser a la pistola nomás Por estar ahí, viendo todo el paisaje Sí No, es que veía bien harta luces abajo, el último no supe por dónde iban a subir Bueno, p***pon Bueno, pues Ok ¿ huh glucosa stato, hermano? Ok, no voy a prender luces ni nada ahorita hasta que Hasta que no se evacuen Sí Vamos por arriba, sigamos Sí, sí, sí Híjole, ya me duelen las rodillas Estar agachado y arrastrándome Estoy fuera de condición Estos me hicieron tirarme al piso, man Pues es que así es que es chévere, man Pues sí, pero ando un poquitín oxidado Un poquitín oxidado Para eso contamos estos cascos de realidad virtual Sí, sí, sí ¿Y ya viste la camisita de Owo? Nos contaron las paredes ¿Ya viste la camisa de Owo que va a salir? Sí, pero no, man Hasta que me salgan otros camellitos bien chingados No, pero yo creo que me voy por el otro Ese me da miedo ¿Te da? Porque es con impulsos Sí, sí, electrodos Sí Sí, porque qué tal que por ahí un cortocircuito no te va a ir... Pues ya, ni modo Moriremos contentos A sentir que te tiraron una bala de aquí Te llevó la bala Pero vos, ya lo tienes en reserva, ¿no? Quiero Sí, ya vi el láser Está de tu lado, ¿no? Más o menos de ahí ya salió el láser Sí, ahí ya está ¿Ya lo viste? En la colina Arriba hay uno Sí, hay un láser arriba en la colina apuntando para abajo Y otro atrás de la colina ¿Sí ves el láser? Hay dos lásers ahí Sí, veo, veo, veo El otro está arriba donde salieron los primeros Sí, están buscando a ti Son mis amigos Ay, con razón También vi una lucecita abajo Ahí está Aquí abajo tenemos gente ¿Ya viste? Aquí abajo andó la luz Aquí vienen, aquí vienen Aquí están Ahí cayó uno Ahí viene otro Y se me fue Cayó ¿Tienen más? Pero no es la piedra No se puede Se me pasó, se me pasó Sí No se fue yo Ah Va Va Uy, allá Fuente ¿Ya viste? En frente hay dos láser Espérame, me tienen un poco pillado y voy contigo Abajo, está abajo, está abajo Ya, ya están muertos ¿Cómo vamos a subir ahí? ¿Por dónde vamos a subir? Vamos, vamos por acá Vamos Tiene que haber una forma de subir Ay, me quebré una pata Ya, ya están muertos Ahí está Ahí están No veía ni una de tus jeringas No sé pa' dónde se me buggearon Matón Me acabó la pila, me entenó Está bien Mañana Mañana nos pillamos Si tienes tiempito Sí, 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 ya le digo a todos Y dile al Emilio Y yo le digo a Richie Un amigo que también ya tiene el juego Ah, está bien Nomás que como no sabía Si había instalado bien los mapas Por eso no le quería decir a nadie Pero ya vi que ya jalaron Le voy a decir Ah, pero está bueno, sí Sí Está bien Vale, brodercito Ok, no, pues está bien, miguto Igualmente, ahí te veo, entonces Eso Feliz noche, mi hermano Igualmente, chévere Ahí estamos Vale, un abracito, mi Un abrazo Gracias.